Música Quisiera desear a todos que aprovechen mucho este libro nuestro y que ayudemos a que el próximo libro salga con más gente junto con nosotros, con nosotros citar. ¿Estamos? ¿Estamos? ¡Salud! Mirtis Arraiz de Sousa saluda con un brindis la presencia de un centenar de invitados a la ceremonia con que hizo su estreno en Sociedad, el anuario Tarapaca 2014. De verdad estoy muy contenta porque esto no es otra cosa que un verdadero observatorio de la realidad de lo que es la región de Tarapacá. Es muy buena porque ellos hacen investigaciones sobre nuestra realidad desde la perspectiva de la metodología científica y eso es muy importante. La sociedad debe basarse en eso. Este estudio pone, digamos, en la palestra varias instancias o varios temas que tienen que ver con la región. Que sin duda va a servir al gobierno que venga. Es parte de la historia de cómo vamos y que nos ayuda a pasar desde el crecimiento económico al verdadero desarrollo económico regional. El Centro de Investigación en Políticas Públicas de Tarapacá Ciptar presenta el anuario 2014 que recoge, por primera vez, las estadísticas que dan vida y sustento a la región. El anuario lo que hace es eso, entregar mucha información para que nadie diga mire, no sabía que la pobreza acá era más que acá, no sabía que aquí faltaba esto, lo otro, que los índices de salud no eran... No, ahí está todo y entonces las autoridades podrán ya tomar decisiones con mucho más información y especialmente los consejeros regionales. El lanzamiento de este anuario, que demandó un arduo y complejo trabajo de recopilación de información, fue el corolario de un estudio inédito en regiones. Existen muchos datos acá en Chile y uno piensa que, ah, tiene datos de toda parte, de Banco Central, de LINE, de Subde, de toda parte, pero de los ministerios, de toda parte. Pero cuando uno va a recopilar de las regiones, falta mucho. El CIPTAR se ha fijado como meta contribuir al fortalecimiento de los procesos de desarrollo sustentable y descentralización, inclusivo y duradero, de Tarapacá y sus habitantes. Un ejemplo de ello fueron los foros programáticos regionales. Foros territoriales o diálogos territoriales el año pasado con ocasión de las elecciones municipales y la metodología participativa que eso tuvo y este año los foros o diálogos de ideas regionales con ocasión de la elección de los CORE. Eso no ha existido en otras regiones, lamentablemente. El primer orador en esta presentación, el director de CIPTAR, Patricio Vergara, se refirió al centralismo y a las dificultades que trae consigo la burocracia atávica que tiene nuestro país. La primera constatación que a nosotros nos asiste es de que las innovaciones sociales, cuando acontecen fuera de Santiago, son extremadamente difíciles. Es muy difícil hacer cosas nuevas fuera de Santiago. Nosotros entendemos que esa es la expresión más concreta del centralismo. El centralismo que está enraizado en la forma como hacemos las cosas. El centralismo enraizado, una opinión que compartieron los asistentes al encuentro. Sabemos que es tremendamente difícil avanzar en este sentido de descentralizar nuestro país. La descentralización para nosotros es básicamente autonomía en la toma de decisiones. Si tenemos que resumirlo de alguna manera es eso. Y eso tiene evidentemente otros adjetivos. El primero de ellos es el que tiene que ver con las capacidades que tenemos para hacer uso de esa autonomía. Los acápites más importantes del anuario, es decir, las cifras y estadísticas que dan forma a la región del siglo XXI, fueron destacados por su directora, Mirti Sarraiz de Sousa, en su intervención. En CIPTAR, nos concentramos en recopilar y crear una base de datos que mostrara quiénes somos los tarapaqueños. ¿Qué hacemos? ¿Qué queremos? ¿Qué tenemos? La directora del anuario dio cuenta de algunas dificultades que tuvieron en el proceso de obtención de información, lo que, no obstante, no empañó el resultado. Es una estupenda herramienta para mostrar a los demás, a la gente de afuera, cómo es tarapacá. Ahí, un inversionista o una persona que visita la región va a poder tener con bastante claridad lo que es ese retrato de la región. Pero también, y eso creo que es de lo más importante, es que va a permitir que la propia gente de la región se mire ahí. ¿Cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades? ¿Por dónde podemos asociativamente realmente llegar a un desarrollo sustentable? Con plena participación, con empoderamiento de la comunidad, es algo fantástico. El trabajo que nuestra región ha realizado en materia de descentralización fue resaltado, sin escatimar elogios, por el tercer orador del encuentro, el especialista Heinrich von Baer. Yo tengo la impresión que posiblemente, aún nadie le ha tomado el peso de lo que tienen entre manos como oportunidad de región de Tarapacá. En ese sentido, el director del Consejo Nacional para la Regionalización y la Descentralización, CONAREDE, destacó el liderazgo que ha alcanzado Tarapacá en estas materias, y su carácter de pionero a nivel nacional. Siempre me sorprende de nuevo Tarapacá. Me sorprende cuando ustedes tuvieron el coraje de lanzar estos dos proyectos que en otras regiones nos producen envidia, admiración, y muchas ganas de seguir esos mismos pasos. Heinrich von Baer también mencionó, al finalizar su discurso, la alegría que despertó en todos quienes abogan por la descentralización del país, la iniciativa de Tarapacá, región piloto. Cuando yo decía Tarapacá siempre me sorprende porque me sorprendió y alegró cuando ustedes partieron con la iniciativa Tarapacá, región piloto en descentralización. Eso fue una interpelación no solamente al gobierno central, sino que sobre todo a ustedes mismos. Querer ser y ser de verdad región piloto en descentralización no es una palabra menor, porque ahí se tocan las puertas del poder. Sea que este anuario lo llamemos anuario o radiografía o pulso o termómetro o como ellos dicen ahí, espejo, vitrina, a mí me parece que ustedes tienen una joya en bruto en sus manos que necesita ser perfeccionada, necesita ser sobre todo aprovechada y proyectada para que se transforme en una rica tradición más junto con las que ustedes han sido capaces de poner en marcha. A quienes están aquí presentes y que han contribuido a este resultado y a quienes no están, pero también han contribuido, mis felicitaciones, mi agradecimiento y ojalá ustedes estén disponibles con esfuerzo y apoyo desde Tarapacá para que esto pueda irradiar y servir al desarrollo del conjunto de las regiones del país. Mucha suerte en esa aventura compartida. Antes del brindis final ofrecido por la directora del anuario, Mirti Sarraiz de Sousa, los asistentes al encuentro recibieron el anuario de Tarapacá 2014 y se comprometieron a que esta iniciativa siga teniendo nuevas versiones que contribuyan al desarrollo de la región. Mirti Sarraiz de Sousa, los asistentes al encuentro de la región. Mirti Sarraiz de Sousa, los asistentes al encuentro de la región. Mirti Sarraiz de Sousa, los asistentes al encuentro de la región. Mirti Sarraiz de Sousa, los asistentes al encuentro de la región. Mirti Sarraiz de Sousa, los asistentes al encuentro de la región.